Como pétalo en el viento Se nos va acabando el tiempo Y así se nos va Un vagabundo en el desierto Cansado y sin aliento Así es mi amor Y así se marchó Porque son loco más sonrimento Y así murió Y así murió Y así murió Me gustaría poder olvidar mi oscuro pasado Y volver a comenzar Ese héroe de la iglesia de acá A un lado Y poder salir Con su amor solo puedo soñar Y con su beso Y con su beso Sus caricias y Y la sonrisa En el más allá En el más allá Y con su beso Y con su beso Y con su beso Y con su beso Sus caricias y Y con su beso 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 Irmás allá